¿Que Dana Paola hizo qué? Los premios Miao están siendo tendencia en las redes sociales por muchas cosas, no solamente por la cantidad de gente que estuvo dentro, tanto famosos como invitados, como la gente que también estuvo viendo la transmisión de este super evento de redes sociales. Y lo que más enganchó también fueron las presentaciones que hubo, pero lo que está dando mucho de calor en este momento es lo que hizo Dana P*** en medio de su show, en esta presentación y este performance que hizo. Sabemos que Dana P*** es una artista consolidada y sabe cómo hacer un muy buen show, además de que tiene muy buenas canciones, además de que es un activista, además de que también su forma de expresarse suele ser bastante directa. Todo eso se sumó en un momento muy perfecto dentro de los premios Miao 2024 y ahora está dando muchísimo de qué hablar. Contexto, premios Miao 2024, cena, gala, luces, celebridades por todos lados y obviamente números musicales hechos por artistas consolidadísimos. Dana P*** dijo un performance que si hubiéramos puesto agua a hervir rápidamente hubiera llegado a su punto de ebullición por lo caliente que estuvo. Y es que nada más tenemos que ver las redes sociales para ver fragmentos de este video que la neta ya sabemos por qué causó furor. Y es que eso no fue lo más impactante, sino lo que sucedió durante ese performance. Durante esta presentación, Dana P*** en medio de este baile, junto con su coreografía y la gente que estaba apoyándolo, ella le plantó un enorme beso a una de sus bailarinas. Paréntesis, este beso estaba muy acorde al contexto del performance. Sin embargo, a la gente le encanta criticar. Y lo primero que dijeron fue, ¡Ay, estuvo muy forzado! ¡Ay, esto solamente lo hace para llamar la atención! ¡Ay, se está quedando sin seguidores! Pero no, la neta es que yo sí lo veo muy dentro de contexto porque hablamos del performance como tal. El baile, el número, la canción. Y obviamente ese hype que tiene dentro del escenario, pues también estuvo dentro del contexto. Otras personas estaban diciendo, ¡Oigan, eso es infidelidad! ¡Ella tiene novio! ¿Por qué está besando a otra mujer? Y aquí es donde a mí me gustaría responderles. Si saben que ella es artista, ¿no? Si saben que ella es actriz, ¿no? Si saben que dentro de un performance, ella también puede tomar un papel para interpretar muy bien una melodía que ella está haciendo. Así que ese beso puede no significar nada en lo sentimental, pero significa mucho dentro de un performance. Cosa diferente sería que los vieran en un lugar privado, compartiendo momentos juntos, muy agarritos de la mano, algo que tú entiendas que es más emocional, ¿no? Pero eso solamente fue un beso dentro de un show. Y estoy seguro que la pareja de Dana Paola lo entiende perfectamente. Eso sí, no faltan los sorprendidos de que, ¡Oh, por Dios! ¡Le di un beso a una mujer! Bueno, para los que no lo sabían, Dana ha confesado en algunas entrevistas que sí, en su momento también llegó a tener sentimientos por una mujer. No por nada, también es activista que apoya los derechos de la comunidad LGBT. En fin, comentarios a favor, comentarios en contra. Lo que sí es un hecho es que este performance fue de lujo y uno de los más recordados de los premios Meow de este año. ¿Tú qué opinas? ¿Lo hizo para llamar atención? ¿O crees que sí fue algo muy bien ejecutado dentro del performance? En todas partes, ponte extra. ¡Suscríbete al canal!